Hola amigos de Facebook y YouTube, aquí Pepito de nuevo. Ya parece que me siento un poquito mejor, hay días que tengo días buenos y días malos, pero ahí voy mejorando poco a poco. Hoy quiero tocar esta polquita de Tony La Rosa, que casi no se oye mucho. La escuché en YouTube el otro día y empecé a practicarla y parece que está más o menos. Quería compartirla con ustedes. La polquita se llama la bomba atómica, es de Tony La Rosa. Ahí les va, para todos ustedes. La polquita se llama la bomba atómica, es de Tony La Rosa. La polquita se llama la bomba atómica, es de Tony La Rosa. La polquita se llama la bomba atómica, es de Tony La Rosa. La polquita se llama la bomba atómica, es de Tony La Rosa. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.